¡Aaah! Poco después de que tú y tu hermano nacieron, me divorcié de tu padre. Cada quien se quedó con un hijo. Obviamente, jajaja, él eligió primero. Tengo un hermano. ¿Qué melo? ¿Chibuelo? ¡Venga, venga, ya! ¡Hermano! ¡Al fin te conozco! ¡Ay, calma! Tu incomodidad es muy graciosa. ¿Cómo van las cosas para ti en el trabajo? Genial. ¿Cómo dejaste que Baltasar Brad se escapara? ¡Están despedidos! Todo genial. Arrasando. Te traje aquí para continuar con el negocio familiar. La villanía está en tus venas. Se gruvo con boobs. Dejé esa vida en el pasado. Ya lo entendí. ¿Para qué será esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Saltos, minions! ¡Combierdete en villano otra vez! ¡Esto sí me gusta! ¿Qué fue lo que hicieron hoy? ¡Cuidado con el ciego! Nada. Ya esperamos mucho tiempo. ¡Ay! ¡No, no! ¡Mira! ¡Un cuarto de anacordio! Una vez. ¡Era esponjoso! ¡Era esponjoso! ¡Era tan esponjoso! ¡Que sentí que iba a morir! ¡Era tan esponjoso! ¡Vamos a morir! ¡Suscríbete al canal!